Hola a todos los viñadictos, ¿qué tal estáis? Mirad que tenemos por ahí Este es un racimo de garnacha blanca y veis esta zona que quedan un poco como que se están poniendo pochas y es porque el propio racimo está tan compacto, está apretando tanto que está rajando está rajando esas partes de él esas uvas si las cortamos lo que pasa es que el raspón de abajo se estaba rajando y se estaba produciendo que quedasen como aguillotinadas, como ahogadas y entonces se quedan pasas ¿Veis aquí? ¿Cuál es el problema? Que si hay un poquito de humedad vegetación o la compacidad es grande como está pasando aquí, muchas veces no se seca, sino que aparece la botritis ya hemos visto dos o tres racimos así y estamos todavía en cierre de racimo o no ha acabado o sea, fijaros el año a pesar de lo seco que ha sido la tasa de cuajado ha sido muy alta el número de granos es muy grande y se pueden empezar a producir roturas sobre todo en parcelas como esta que estamos en una hondonada donde el vigor sin ser extremo pero está bien y creo que vamos a ver bastante de esto este año bastante tema de botritis en racimo sobre todo en variedades que son sensibles como la garnacha en este caso también luego lo va a marcar el tiempo si hay unos días de lluvia un poquito de humedad esto se puede complicar fijaros esto este fenómeno de partes del racimo que se quedan como blandas como deshidratadas pero no es un tema de deshidratación es un tema es un tema de que se se han se han ahogado se han asfixiado aparte fijaros lo que tengo ahí que hay un huevo de polilla no se lo puede ver que aún esto hace que sea todavía más complicado el control porque si tengo alguna picadura de polilla aparte de la compacidad de racimo tengo alguna picadura de polilla dentro del racimo pues la botritis va a ser inevitable entonces tener mucho cuidado porque la tasa de cuajada ha sido en general bastante buena y podemos tener este tipo de problemas tanto botritis derivado de la propia compacidad como si luego tenemos algún daño derivado de polilla estar muy vigilantes porque los tratamientos preventivos son los más eficaces un saludo a todos